Continuamos informando, ocho miembros de la Armada Ecuatoriana fueron procesados por la Fiscalía por supuesta comercialización de cocaína que estaba escondida en la bodega de la lancha Guardacostas Islas Darwin, en Galápagos. En este contexto damos paso a la primera entrevista del día con el almirante Fernando Donoso, excomandante general de la Marina y exministro de Defensa. Escuchamos, abogado Franco. Gracias, abogado Franco. Sí, estamos bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, por la condición de ser los que cuidan el cumplimiento de la ley y el orden. Los miembros de la Fuerza Pública están más expuestos a la tentación de participar en el botín de la droga y el delito. En los últimos tiempos se ha conocido que altos mandos policiales y ahora de Fuerzas Armadas están involucrados en hechos delictivos. Por otra parte, sin dar número ni nombres, el gobierno de los Estados Unidos anuncia el haberles quitado las visas a algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos de la Armada Nacional, por estar presuntamente involucrados en hechos de corrupción. ¿Qué debe hacer el alto mando militar ante estos hechos en pro de lograr mantener una institucionalidad y un orden dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, comencemos haciendo una precisión. Todos conocemos la capacidad que tiene el narcotráfico para ir introduciendo sus tentáculos en los diferentes estamentos, en Fuerzas Armadas, en Policía, en la función jurisdiccional, en la empresa privada, por todo lado. La cantidad de dinero que maneja le permite ese tipo de acciones. Las Fuerzas Armadas, desde luego, no están exentas de esta posibilidad. En el caso específico de la Armada, si bien es cierto que se dice que hay algunos oficiales y personal de tripulación que se les han retirado la visa por parte del gobierno de los Estados Unidos, que tiene toda la capacidad para hacerlo, no de lo que he escuchado al propio comandante general de la Marina, no, en la Marina no se ha recibido absolutamente ninguna comunicación al respecto. Entonces, no se podría tomar todavía ninguna acción ni podemos indicar quiénes son los que han sido encontrados culpables del cometimiento de algún hecho de corrupción. Por otro lado, este tema de la lancha Isla Darwin es un tema muy especial porque uno de los cabecillas del hecho del ocultamiento de la droga en la lancha de la droga que fue capturada inicialmente y una parte fue ocultada para posterior provecho seguramente, es un tripulante, un sargento que fue dado de baja de la Armada por mala conducta, fue encarcelado durante dos o tres años, no tengo muy claro el tiempo, pero un juez de esos que ahora pululan dando estos amparos constitucionales decidió simplemente que ese señor era inocente, que debía ser puesto en libertad y debía ser reintegrado a la Fuerza Armada. O sea, yéndose contra todo principio legal y reglamentario de nuestra Fuerza Armada. Retorna a este tripulante al servicio activo y es uno de los miembros de la lancha Darwin que cometió el problema que estamos analizando. ¿Qué entonces se debe hacer? Pues su pregunta. Bueno, la Armada tiene que, y de hecho lo está haciendo, tiene que desarrollar una campaña de examen a los miembros mediante las denominadas pruebas de confianza. Continuamente, las pruebas de confianza, la revisión del patrimonio de los miembros, el detectar los cambios de vida de determinados miembros que todos nos conocemos dentro de las Fuerzas Armadas, nuestra capacidad económica nunca ha sido solvente o demasiado notable, y de repente comienzan a tener ingresos que no están justificados. Entonces, hay una serie de acciones que pueden ser tomadas para ir evitando, o por lo menos tratando de controlar esta penetración del narcotráfico en las filas de Fuerzas Armadas. Pero sobre todo, la transparencia, la transparencia, aquí no existe nada oculto, aquí no debe haber confidencialidad, aquí no debe haber reserva, todo debe ser transparentado para que la ciudadanía sepa la realidad, y no se deje llevar por las redes sociales, que normalmente en un alto porcentaje no dicen la verdad, no se deje llevar por gente que le gusta escandalizar a la opinión pública, sino que tienen que decir la verdad con nombres, hechos, fechas, y el comunicado exacto de lo que han hecho. Almirante, afirmó el comandante de Marina, Brumel Vázquez, creo que es, que uno de los problemas que enfrenta especialmente la Fuerza Armada, es que actualmente la justicia naval está sujeta a la justicia ordinaria. Desapareció el fuero militar y eso muchas veces causa problemas, como el caso del Sargento, en el trámite de las acciones y se tienen casos como el que usted acaba de narrar. Quedado de baja es restituido por la justicia constitucional y ahora está involucrado en el problema de la droga. ¿Se debe retornar a la justicia especial militar? ¿Es conveniente hacerlo? Antes de contestar la pregunta, quisiera recordarle como un hecho que me parece a mí increíble, a que vean cómo está nuestra justicia. En realidad no existe justicia en el Ecuador. Yo soy tajante al decirlo. Esta justicia está podrida, corrompida. Fíjese usted, le capturan a uno de los posibles sindicados de los atentados con explosivos que hicieron en Cristo el Consuelo y era un tipo que andaba con grillete, un individuo con un prontuario gigantesco. Hubo un juez que le puso medidas sustitutivas y le mandó a la casa con grillete y en la casa encontraron explosivos, armas, droga, etc. ¿Usted cree que así se puede solucionar el problema? Entonces hay que hacer un cambio radical en la administración de justicia porque de seguir así no vamos a lograr una mejora notable. La pregunta suya, usted como abogado y concedor del tema, debe saber que en la Constitución del 2008 desapareció la Corte de Justicia Militar y en su lugar supuestamente se iban a crear tribunales especializados para juzgamiento de las faltas de los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son hechos que difieren totalmente del común. No pueden ser juzgados los militares o policías que en actos de servicio cometen o tienen la posibilidad de dar de baja a una o dos personas que han sido encontradas en cometimiento de un delito o en defensa propia del miembro de la Fuerza Pública. Entonces, con un criterio hasta cierto punto acertado se decidió crear estos tribunales especializados, pero nunca se lo hizo. Entonces, los miembros de Fuerzas Armadas son juzgados por cualquier juez de las diferentes salas que hay, que yo no conozco exactamente cómo se distribuye, pero normalmente son juzgados sin el conocimiento debido y los jueces cometen muchos errores, especialmente cargados a la mano sobre los miembros de Fuerzas Armadas que han sido llevados ante ellos para el juzgamiento respectivo. Sin conocimiento, lógicamente, de las normas de disciplina militar. ¿Qué ha ocurrido con la formación militar? ¿Por qué ahora se ven más casos de participación en delitos de miembros de la Fuerza Pública? ¿Están fallando las normas de disciplina y de formación en valores de los miembros de oficialidad y tropa? ¿Cuánto afectó el cambio de normas de relación sociedad-Fuerzas Armadas y la relación de oficialidad-tropa que se inculcó a través de 12 años en el gobierno de Correa? Usted ha dado en el clavo 12 años del gobierno de Correa y 4 años posteriores en los que no se hizo nada. O sea, prácticamente se aprobó lo que se hicieron los 12 años anteriores. La afectación a Fuerzas Armadas ha sido notable. Fue un trabajo muy bien hecho tendiendo a desaparecer las Fuerzas Armadas, minando la disciplina y el respeto a la jerarquía, que es la única forma en la que se puede acabar una institución como las Fuerzas Armadas. Y la disciplina ha sido verdaderamente tocada y en profundidad cuando usted ve que el propio presidente de la República era el que hablaba mucho de la necesidad de que los oficiales no tengan ningún tipo de prevencia o de nivel superior a los tripulantes. Y él dijo, inclusive, en una de sus peroratas, dijo que él podía gobernar hasta contenientes. O sea, despreciando completamente lo que significa la carrera militar. Y la división que se ha creado o que se creó ha sido notable. Se ha tratado de ir corrigiendo esto, pero eso no es una cuestión que se puede solucionar de la noche a la mañana porque tenemos más de 15 o 16 años de este malestar que fue originado desde la época en que ingresó en el gobierno la famosa Revolución Ciudadana. La constitución del 2008 como usted es demasiado garantista. Todo el mundo puede poner su recurso de amparo o cualquiera de estos mecanismos que existen que usted conoce perfectamente. Y si un oficial le sanciona a otro oficial menos nativo por alguna falta, pues ese oficial menos nativo le puede seguir una demanda. Así de simple. Entonces, la disciplina está resquebrajada definitivamente a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para recuperar las características de disciplina que antes teníamos. Por otro lado, el tema de la... Y yo sí creo que ahí ha fallado mucho los diferentes ramas de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con la selección para el ingreso. Porque cuando se liberalizó el ingreso allá por el año 2008, 2009, se liberalizó el ingreso a los institutos de educación tanto de oficiales como de tripulantes. Entonces, hubo tal demanda que las pruebas que se hacían en ese entonces resultaron insuficientes y estamos seguros de que en ese grupo de jóvenes que ingresaron hay gente ligada con las bandas criminales que actualmente son famosas aquí en el país. Entonces, es una afectación en muchos campos que va ahí dominando poco a poco la estructura de... la estructura de... de Fuerzas Armadas pese a los esfuerzos que se están haciendo actualmente para ir recuperando esa fortaleza que siempre nos caracterizó. Muchas gracias Almirante Donoso por habernos dado sus criterios y sus opiniones en las que coincidimos en su mayor parte. Le agradecemos mucho y esperamos poder seguir conversando sobre la estructura y lo que hay que hacer con las Fuerzas Armadas especialmente con la Armada Nacional para que se vuelva a reposicionar en el imaginario de la ciudadanía como una institución recta, correcta, en la cual confiar y en la cual apoyarse. Gracias, Almirante. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted por la entrevista. Gracias. Estuvo con nosotros Fernando Donoso, ex ministro de Defensa y ex comandante general de Marina. Gracias. Gracias.